El Ministerio de Obras Públicas mantiene cerrado de forma parcial el tránsito vehicular en los elevados de la avenida Luperón con independencia y desde el que está próximo a la estación del peaje del kilómetro 12 de la carretera Sánchez debido a trabajos de reparación y mantenimiento por cambios de juntas. Los trabajos se iniciaron en el sentido sur-norte el viernes a las 9 de la noche y se extenderán hasta el domingo 13 a las 6 de la tarde. La entidad informó además que para el viernes 25 contempla iniciar los trabajos para a partir de las 9 de la noche los cuales se extenderán hasta las 6 de la tarde del domingo 27 de febrero. Este cierre será en sentido oeste-este.